El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. La información agropecuaria. La solución del sector, yo diría que hoy estaría pasando por un momento bastante bueno, diría yo. Recordemos que ya la miel había subido el año pasado. Veníamos de años de precios muy deprimidos. Estamos hablando hace 2, 3, 4, 5 años atrás, precios de 1,10, 1,20. Ya el año pasado subió el precio de la miel a 2,50 y este año andan en el tema de 2,80, cerca de 3 dólares. Eso hace que el apicultor está muy entusiasmado. Y yo diría que hoy a esos números se puede trabajar bien, digamos. Básicamente arrancó un año bastante complicado con respecto a lo que es el déficit hídrico. Por suerte que esa situación se revirtió por allá por los meses de enero. Recordemos también que el año pasado tuvimos una seca importante. Pero por suerte esa situación se revirtió. No va a ser un año muy bueno, digamos, un año excelente, ¿no? Pero yo pienso que sí que va a ser un año bastante interesante. Y bueno, también es cierto que hay mucho apicultor. Ahora, en el mes que viene, llevando colmenas para el norte, ¿verdad? Que de alguna manera nos da una revancha al eucarito, ¿no? ¿Cuándo cambia la situación de la agricultura? Porque venía el año bastante complicado. Sí, bueno, básicamente la cosa cambia el año pasado. Cuando sube el precio internacional de la miel. Recordemos que China tenía el mundo entero inundado de una miel. No sé si se puede decir que era miel genuina. Pero lo cierto es que la ponía en todos los mercados del mundo. O en los mercados más compradores. A mitad de precio de lo que ponía la miel. Y eso no dejaba generar demanda, digamos, ¿no? Por suerte, en la misma problemática que estamos los apicultores uruguayos, también estamos los apicultores europeos. Que fueron los que empezaron a presionar para que el envasador tuviera que poner la denominación de origen de las mieles que envasaban. Bueno, el consumidor europeo, cuando veía que decía más de en China, lo asocian a mala calidad, hablando mal y pronto. Y eso fue lo que hizo subir las mieles genuinas, ¿verdad? Y ahí fue que empezaron a subir las mieles hasta el día de hoy. Y creo yo, en ese sentido yo soy optimista, pienso yo que este precio se va a sostener por lo menos, no sé, algunos años. ¿Qué mercado fundamentalmente es? Bueno, nosotros tenemos básicamente el mercado europeo y el mercado norteamericano. Aunque también hemos tenido problemas con respecto a los residuos con el mercado alemán. Históricamente el mercado uruguayo, un 80% se entraba por Hamburgo en el mercado alemán y de ahí se distribuía para el resto de Europa. El problema fue que cuando se empezaron a detectar residuos de glifosato en las mieles, Alemania puso un tope de 50 partes por billón en las mieles y eso hizo que nosotros perdiéramos mercado y perdiéramos precio, ¿verdad? Recordemos que Alemania, si bien es un mercado extremadamente exigente con respecto a la calidad, también es el mercado que mejor paga, ¿verdad? Por suerte, España acepta hasta 100 partes por billón y de ahí, que sería el segundo escalón, ¿verdad? Y de ahí es más, tenemos el mercado norteamericano que ni mira si tiene glifosato o no. Por ahora, no sabemos. Concretamente, digo, ¿cuánto mejora la rentabilidad como para que otros productores puedan seguir apostando al sector? Bueno, yo diría que la situación mejora sin lugar a duda cuando sube el precio de afuera, ¿verdad? También es cierto que tenemos años complicados con respecto a lo que es los déficits hídricos, esto que cada vez se da más seguido. En los últimos cinco años tuvimos tres secas, no es poco decir tres secas en cinco años, y este año amagó a tener una seca importante, el sur sobre todo, ¿verdad? Que recién en enero se revirtió la cosa. Sabemos que tenemos menos kilos por año, sabemos que tenemos menos kilos, porque también hay una cantidad de cosas que inciden en los menos kilos, como el uso del glifosato, por ejemplo, que nos quita la relación. Pero bueno, en el ambiente en que nos movemos, veníamos con una mortandad de un 27% de las colmenas, que eso está medido por la Facultad de Ciencia, y eso, desde mi punto de vista, está tendiendo un poco a bajar, pero no baja todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Todas esas cosas hacen de que nosotros tenemos menos kilos de miel por año, bueno, por suerte subió la miel afuera, y es lo que un poco nos va defendiendo. Ahora hay que buscar apicultores, hay que formar para... Hay que buscar... Una cantidad, calidad, resultados... Bueno, hay que buscar apicultores, recordemos que hace unos 10, 12 años atrás, éramos unos 4.200 apicultores, hoy quedamos 2.500. Esa situación, yo pienso que se va a empezar a revertir, porque cuando el precio de la miel es bueno, nosotros tenemos un termómetro en la Sociedad Apícola Uruguaya, desde hace muchísimos años, cuando vienen años buenos, con respecto a lo que son los precios, las inscripciones en el curso de iniciación apícola, enseguida suben, ¿verdad? Quiere decir que hay interés, y por suerte, bueno, el curso de la Sociedad Apícola, como es un curso tan completo, que hace muchísimos años que la Sociedad Apícola lo da, y el staff de técnico es excelente, pero enseguidita se nota el aumento en las inscripciones del curso. Así que todo indica que vamos a tener en 2022 un buen año para la miel. Si tuvieramos que definir ahora, el televidente está mirando y dice, bueno, ¿en qué etapa está hoy la apicultura? Hoy, febrero o marzo, concretamente, hay que buscar el norte, como tú comentabas, pero ¿en qué etapa está? Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía no hemos terminado la zafra, ¿verdad? Estamos en febrero, llovió. Si marzo acá en el sur viniera con días cálidos, soleados, yo pienso que marzo nos puede aportar bastante néctar y aumentar un poco los kilos de miel. Por supuesto que el que mueve colmenas hacia el eucalito, ese tiene una mejor performance, ¿verdad? Porque se va hasta fines de abril el ingreso de néctar y sabemos que cuando el norte viene bien, da muchos kilos. Yo pienso que aquel que pueda dar un lugar de colmenas para el eucalito debe hacerlo siempre y cuando tenga los medios, ¿verdad? Porque el eucalito te puede llegar a dar 30, 40 kilos en dos meses. Que hoy, por 2,80 o 3 dólares, hay otra característica de la miel de eucalito que sale baja con residuos de glifosato, ¿verdad? A veces sale casi indetectable. Eso quiere decir que son mieles muy apreciadas por Europa. Esas son las mieles que pueden entrar, por ejemplo, en Alemania, sin problema. Si tuvieras que definir, como apicultor, me ha cambiado la apuesta y como presidente más, si tuvieras que definir la miel uruguaya con el resto del mundo, ¿cómo la definirías? Yo creo que la miel uruguaya es una muy buena miel. Los problemas que podamos llegar a tener de algún residuo de pesticida, como puede ser el glifosato, en fin, son los mismos problemas que tienen los otros países exportadores a nivel mundial, como Argentina, México, por ejemplo. O sea, nosotros estamos en el montón, diríamos, ¿verdad? Son mieles buenas, mieles genuinas, mieles de buen sabor. En fin, yo creo que estamos bien posicionados en ese sentido. ¿Qué es el tema inmobiliario? Señores, hacemos una breve pausa. Hablamos con Ricardo Stewart sobre lo que tiene que ver a tema inmobiliario. Vamos a hablar de campos. Vamos a hacer un análisis de situación de los precios a nivel local y la demanda que tiene a nivel internacional. La verdad que andan muy bien, sobre todo los arrendamientos y los campos también. Hay más oferta, aunque la demanda supere la oferta. En instante vamos a hablar con Ricardo Stewart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!